FANATICADA HÍPICA Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, viernes 8 de septiembre para los hipódromos de Goldstream Park y Pimlico Racecourse Disfrútenlo por aquí, por la señal de Hípica TV Este final de Goldstream Park es la primera competencia de esta semana Corporea Fair está en punta, pero tendrá que contener al favorito Fax Fixer, que corre mucho por la parte externa Fax Fixer a cabeza, Fax Fixer, inmensa por el centro Ha pasado a liquidar la primera de la tarde Les gana el 5 con Héctor Díaz, gana Fax Fixer Segundo Corporea Fair, tercero para el 6 de Gary Flying Lion Cuarto para Carson Anonymous Sourza Insiste también en resonancia y ataca también la Diego Guantan Cravi está en la punta, aunque no se escapa Ataque el 1 también, la número 2 resonancia 5 llegó esperando la punta Ya se perdió la favorita Domina ahora los un límite por la parte interna Los un límite con José Morales Ha pasado a liquidar la segunda de la tarde Gana los un límite Segundo Guantanmai Tercero Rimos Sour Cuarto resonancia Última Cravi La primera validad para el PIXIXA Domina Betty La competencia Ataca Sponforfón Se acerca al call Y también el 3 La llegó a Maiesti Venezuela Domina Betty La competencia Sponforfón El 2 Y también por fuera Maiesti Venezuela El 2 Está pasando al call Insiste Maiesti Venezuela Por fuera en gran final Ganó el call número 2 Segundo Maiesti Venezuela Tercer Sponforfón Cuarto para Betty Y a la recta final de Goffrin Par Es la cuarta de la tarde Siper está en la punta Omo Tonger Trata de buscarla por la parte externa Pero está crecido el 4 En el primer lugar Omo Tonger Está en el segundo Dos cuerpos En el tercero Windings y Ronnie Se defiende Siper en la punta Omo Tonger Para el segundo Pero tarde Les gana el 4 De punta a punta Ganó Siper con Reyes Ramos Segundo Motonger Tercero Windings y Ronnie Cuarto para Mitch Rady Ardovina Noble Dreamer Se lanza por fuera Dan Sindol Contra la punta Y trata de colarse La número 2 por dentro Dominando el 8 Noble Dreamer Forever Hour Y Nicky Khan Corre mucho Por la parte externa Nicky Khan Por la parte sentada De la cancha Pasó Forever Hour Nicky Khan Al pescuezo Nicky Khan Y Manza Contra el 2 Viene para un gran final Ganó Forever Hour Segundo Nicky Khan Tercero Noble Dreamer Cuarto para Dan Sindol ¿Qué? ¿Qué? Que? Que Se lanza también Tiz Romanti por la parte de sentada de la cancha Gipar crecido en la punta Cachur de Lion sigue insistiendo y ataca por la parte externa Tiz Romanti, domina Gipara, Cachur de Lion por fuera Cachur de Lion, inmenso lo va a liquidar que ganó Cachur de Lion Segundo Gipar, tercero Tiz Romanti cuarto para Oson Crusader, tremendo victorio David González 45 a 4 a la media milla Bird Wildcat está desplazando se resiste Dancing Sheet por dentro, pelean cabeza a cabeza, Dancing Sheet por la parte interna Bird Wildcat por el centro desplaza, saca ventaja de tres cuartos de cuerpo en el segundo, el cuatro, en el tercero Boris, pero les gana el cinco Bird Wildcat con Miguel Ángel Vázquez ganó Bird Wildcat Segundo Dancing Sheet, tercero Boris, cuarto para Hércules Frimpares, la última de la tarde Big Book Salud se mantiene en punta ataca Honesto por la parte externa Honesto contra el uno que se defiende domina Big Book Salud, Honesto está al pescuezo, sigue insistiendo contra el puntero Honesto está desplazando se va a la punta, Big Book Salud para el segundo pero les gana Honesto con Edwin González ganó Honesto Segundo Big Book Salud, tercero para Manix cuarto, Denji Y recuerden que regresamos mañana sábado mis amigos con tres hipódromos Pinlico, Golfroom Park y Golden Gate Fields a través de YPICA TV ¡Suscríbete al canal!